En este canal vamos a hacer un rompecabezas, pero se le perdió una pieza. Y aquí está el resto de la foto. Este resto veo. ¿Ves? Aquí están todas mis piezas. La voy a poner en el pavo y en el otro. Mira, aquí tenemos esta, que es de la rana, que se la ponemos que aplastar. Y un parque medio raro. Se ve como que la rompimos. Ya queda uno, mira. Y ahora, vamos a poner esta, pero no sé cómo se ponga. Mira, ya queda, oye. Está muy bonito. Ahí se me quita mi dedo, para que lo vean. Mira, déjame ver esa de luz. Miren, está muy bonito. ¡Muy! Ahora, la tiene la cabeza de la graza. Ahorita van a ver cómo se ven. Mira, ahora miren cómo quedó. Bien bonito. Anda quedando bonito. Porque todavía le van a hablar a las demás piezas. Y esta pieza, no sé papu, pues no la tengo, porque se me perdió. Perdón. Y voy a agregar el cuerpo de la graza. Grabamos sapones. Se anda acá lleno el celular. Otra, la tengo que coger. Hola. Es que se me perdió la rama aquí. ¡Ah, ya! Sí, tuve, ya. Y mira, esto me cayó a las piezas. Mira cómo ya quedó. Muy money. Y muy bueno. Money es muy bonito. Ahora tengo la pieza de la rana, la boca de la rana, la boca de la rana. Amas, mía, mariana, mía, mariana. Ay, esto me va. Mira, ahora no, ni cómo quedó. Le falta la mosquita. Mira el techo. Y es del techo de la... De la... Miren cómo la anda quedando. Y esto es así. Sí, hay un pico de la mosca la perra. La, 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 la. No, mamá, no. ¿Qué es el techo de la rana? ¿Qué es el techo de la rana? No, mamá, mamá. Ahora vamos a agregar. Es esta piezita. Es la oreja de el... Y ya. Mira. Mi abuelo me dijo que no me vía. Sí. Mira la pieza de elefante, qué bonita. Mira, aquí está. Mejor mueve un segundo. No, ya está bien. Mira, ya queda muy mal. Lejando una cabeza, le ponen el cuerpo. Ya, aquí está el cuerpo de la otra elefanta. Y... Miren cómo va a quedar. Miren cómo va a quedar. Es que tiene que... Felicia y bonita. Muy bonita quedó. ¿Verdad? Y acá tenemos el resto de la rana. Y acá tenemos el resto de la rana. Mira qué bonito quedó. Y aquí tenemos el resto de la mosquita. Y aquí tenemos el resto de la mosquita. La vamos a... El resto de los elipontes. El resto de la firapa. ¿Le gusta el video? Ok. Aquí tenemos otro resto del elefante que está en la izquierda. Y cuál es la izquierda? Es... Esta. Y cuál es la derecha? Esta. Acá tenemos la pieza. Aquí tenemos la pieza. La vamos a poner bien rápido. Miren, no quiero cargar la cosa. Quiero cargar el celu. O sea, primero. Mira, ya armamos la rana. Y ya se pareció como nueva. Y el resto de la mosca, que no tiene uno. Y el resto de los dos elefantes. Nomás hay uno de los elefantes cuerpos. Y el uno. Ya está todo. ¿Le falta la trompa, digo? ¿Le falta una trompa por...? A ver. Fíjense así si tiene la trompa. Al chiquito como la otra, ¿no? Ok. ¿Le anda gustando el video? Y aquí está el otro resto. Y el cuerpo del elefante izquierdo. Y acá tenemos el resto de... Mamá, espérame. Y acá tenemos otro resto. Y acá vamos. Y acá vamos. El resto de la mosca. El resto de... El resto de la mosca. De la... ¿Cómo se llama? Se llama rana. Miren, aquí está la ranita. Aquí está la mariposa. Y acá están duele los panquitos. Y acá están dadas su gafita. Miren cuántas manchitas tiene. Miren. Y acá está la ranita. Y aquí está la ranita. ¿יתá Universal?